Y cosa de... Bueno, vamos a comenzar con el panel de hoy. Nuestro invitado de honor es Goro Akechi. Me siento un poco mal debido a la cantidad de gente que se ha reunido. No tenéis un micrófono peor. Ponte un poco más lejos del micrófono. A lo mejor te oye alguien Akechi. Estoy seguro de que hubieras estado más contentos si viniera una cantante o una mascota, ¿verdad? Apreciaríamos si nos pudieras decir algo sobre tus experiencias con los notorios ladrones fantasma. Sería genial si pudiéramos oír algo sobre tu proceso de investigación. No estoy acostumbrado a que me interroguen a que sea el que está siendo interrogado, así que, por favor, no seáis duros. ¿Cuánto crees que sabe? Podríamos quedarnos camuflados entre el resto de alumnos, pero no. Mejor quedémonos aquí en plan inquietante. Habla sobre cómo los ladrones fantasma son peligrosos aún así. Dice que no han cometido ningún asesinato. O tiene una idea de quién son los auténticos culpables, o ha descubierto las identidades de los ladrones fantasma. Venga, Makoto, tienes que sacárselo. Tanto como te sea... te esté permitido decir, ¿nos podrías decir cómo de avanzada va tu investigación sobre ellos? Ah, va directo al grano, ya veo. Bueno, si es todo lo que se me está permitido decir, entonces todo lo que hay en televisión, en internet, es todo lo que se me permite decir. Todavía no tenemos ninguna pista y sus métodos. Y el método detrás de los crímenes que cometen todavía es incierto. Ya veo. Incluso con todo el poder de este país, arrestarles está... resultando bastante difícil, no sé si es el caso. Bueno, yo no lo diría así, pero algo por el estilo. Gracias por responder a esa pregunta. Por cierto, parece que has negado una... que haya una relación entre los ladrones fantasma y los asesinatos. ¿Por qué el repentino cambio? No es más cierto que te gusta cambiar de chaqueta muchísimo. Hasta ahora... sostenías... que los ladrones fantasma eran peligrosos. ¿Pero cómo estás tan seguro de que no han cometido ningún asesinato? ¿Estás demasiado cómoda interrogando a la gente? ¿Estás demasiado cómoda interrogando a la gente? ¿Estás demasiado cómoda interrogando a la gente? Vaya, es como si fueras una fiscal. Ah, disculpa, esto es algo que tenía interés personal en saber. Así que no pude evitarlo. ¿Pero no nos lo dirás? ¿Qué motivo hay? Para que digas... que son inocentes cuando... previamente habías dicho que no eran pantalones cortos. Buena forma de hacer que no cambie de tema Makoto. Madre mía, ha estado ahí a la que salta. Mako-chan realmente le está presionando para que responda. Está crevillando a preguntas. Todas las personas a las que han cambiado el corazón realmente han sido criminales, incluyendo a Okumura. Entonces, ¿por qué era él el único que era necesario... que muriera? Porque, que sepamos, él no ha sido el único en morir. Ha habido mucha gente que le han dado ataques misteriosos al corazón. ¿Por qué estás asumiendo que el resto de casos no son cosa nuestra tampoco? ¿Y eso por qué es? ¿Por qué todo el mundo está asumiendo que el resto de casos no son culpa de los ladrones fantasma? ¿Y eso por qué es? ¿Por las tarjetas de visita? Debo admitir... que no he podido deducir una respuesta... o un motivo, perdón. No he podido deducir ningún motivo. Por eso creo que... Eso es por lo que creo que otro... que ese caso... se debería pensar en él como si hubiera otra parte involucrada... que fuera la responsable. Y si... todo esto es hipotético, por supuesto. Si los ladrones fantasma son los que... los mismos que conozco... no me puedo imaginar que fueran a matar a nadie. Tu comentario de ahora mismo, ¿significa esto que la policía haya identificado quién son? Oh, no. La policía no ha llegado tan lejos todavía. Pero tengo mis propias conclusiones sobre las identidades de los ladrones fantasma. Tiene que estar mintiendo, tío. Somos los únicos que estamos ahí solos. Tiene que ser un farol. ¡Cállate! ¡Cállate! Está mintiendo, ¿verdad? ¡Pero si es la verdad! ¿No vas a preguntarme quiénes son? ¿Vas a preguntarme quiénes son? Puede que tenga repercusiones en la investigación. ¿Estás segura de que puedes compartir eso con nosotros? Solo es mi opinión personal. Así que anunciar esto aquí no resultaría ningún problema. ¡Mentira! ¿En qué universo eso no resulta ningún problema? ¿No eres un investigador privado para la puñetera policía? ¿Cómo? ¿En qué universo eso no es ningún problema? Es decir, sospecho que podría ser esta persona que seguro que no se va a dar a la fuga de forma inmediata cuando lo diga. Sin embargo... Existe la posibilidad de que todos los aquí presentes escuchen la verdad antes que la policía o los medios. ¿La verdad? ¿Qué planea decir? ¡Mena confianza que tienes! ¡Menuda confianza que tienes! Bueno, si estás tan seguro, entonces adelante. Me gustaría preguntarte entonces... ¿Quién crees tú que somos la delunefanta, Makechi-san? ¡Ese idiota! No, no hay forma de que pueda tener ninguna prueba, ninguna pista. Si no, ninguna prueba, perdón. Son gente que conocéis muy bien. La identidad de Oslo de un fantasma es... ¡Casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Madre mía, qué casualidad! ¡Oh, es el mío! Disculpa por la interrupción. No puedo apagar mi móvil debido a mi trabajo. ¿Os importaría si me ausento unos diez minutos o así? Lo siento muchísimo. Mis disculpas a todos, pero vamos a tomar un descanso. Resumiremos... Continuaremos con el panel en diez minutos. Por favor, no me troleis online por esta interrupción, ¿ok? ¡Buuu! ¡Buuu! ¿Hay alguna habitación que pueda utilizar? Está la oficina de Educación Física, sí. Desde que el profesor está entre rejas, ya no se usa. Quiero que tú vengas también. Hay un asunto que quiero discutir. Tus amigos de ayer están aquí también, ¿verdad? ¿Puedes traerlos también, si no te importa? ¿Has organizado todo esto? Solo tenemos diez minutos, ¿sabes? ¿De qué quieres hablar? ¿De qué quieres hablar? No. No. A buenas horas, mangas verdes. Estaba siendo esto un agujero flagrante en el guión. Menos mal que lo has sacado. El tema. Porque es como... Ups, desaparece la gente delante mío. Vamos a no llegar a ninguna conclusión. ¡No! ¡Eso tiene que estar hecho con Photoshop! También tengo prueba en vídeo. Da igual, pues está hecho con After Effects. No te preocupes. Por favor, vamos a no fingir la ignorancia. Todos ustedes también pueden ir a ese otro mundo. ¿Sí? Por favor, vamos a no fingir la ignorancia. Todos vosotros podéis ir a ese mundo también, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Yo no sé nada. Quiero a mi abogado. ¿De qué estás hablando? ¿Nosotros también? ¿Qué mundo? Solo tienes pruebas de Yusuke Ian. Yo me lavo las manos. La culpa es de ellos. Creo que el 2 o el 3, pero bueno, nosotros también... No solamente sois vosotros, yo también soy consciente de ese mundo. Entonces, como la investigación no ha terminado mucho antes... También sé que cuando viajáis allí, vuestra apariencia cambia también. Es gracias a esos poderes misteriosos, ¿verdad? Es gracias a esos poderes misteriosos, ¿verdad? Es como saliste antes. ¿Volviste para atrás? Lo que sea. Esto se instaló en mi móvil sin mi conocimiento. ¡Dios, el navegador! ¡Ryuji! ¿Qué parte de Calla la Boca nos entendió? Cuando la aplicación se activó por su cuenta, el escenario cambió alrededor mío. Siendo honestos, todavía no lo puedo terminar de creer. Pero, según el aspecto de estas fotos, todos parecís bastante acostumbrados a ello. Hemos estado escuchando a ti blabar por un tiempo ahora, pero corta la delusión... Hemos estado escuchar hablando durante un rato ya, pero... ¡Córtalas! Todos vosotros estáis actuando como la zona de fantasma en el metaverso. Todos vosotros estáis actuando como la zona de fantasma en el metaverso. Curioso, nadie ha mencionado que se llame metaverso. Puedo decir eso con convicción, porque tengo el mismo poder que vosotros. Puedo decir eso con convicción, porque yo tengo el mismo poder que vosotros. No somos nosotros. Tienes razón. Puntos suspensivos. Hicimos el viaje sin Haru... Pero Haru entró por su cuenta con el gato. No recuerdo especialmente bien cómo entramos. Entonces contra Haru realmente no tiene pruebas. Mira, una cosa buena que le pasa por lo menos. Puntos suspensivos, que os creo que me han dicho. Voy a... Interpretaré tu silencio como alguna afirmación. Pues entonces... Vas a tener que asumir muchos silencios. En nuestra respuesta a todo. Honestamente he tenido curiosidad sobre vosotros o sobre ti, no estoy seguro, desde el caso de Madarame. Pero pensar que iba a acabar así. ¡No matamos a nadie! Eso también lo creo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque vi a otro. El auténtico culpable. ¿Por real? ¡Tun, tun, tun! ¡Qué oportuno es todo! ¿En serio? ¿Quién era? No pude identificar su cara. Tenía una máscara después de todo. En realidad, cuando saqué estas fotos, entré en ese mundo también. En realidad, cuando saqué estas fotos, entré en ese mundo también. ¿Pero las fotos no eran de nosotros saliendo del mundo? Entonces es cuando vi a otra persona moviéndose, aparte de todos vosotros. Me disparó en cuanto me vio. ¿Ese es quien mató al presidente Okumura? Lo más probable. Por lo menos yo casi fui asesinado por él. No puedo morir aquí. Tengo que determinar la verdad. Cuando esos pensamientos me vinieron a la cabeza, desperté ese poder. Un afortunado... Un accidente de lo más afortunado. ¿Ese tipo tiene una persona también? Lleva diciéndole un rato, gato. Este gato... Podría jurar que acaba de hablar. Morgana, nuestro compañero que nos enseñó sobre el metaverso. ¿En serio? Esto es increíble. Pero es cierto que sabéis cosas que yo no. Dime, Morgana. ¿Fue este tú también que les enseñó cómo cambiar los corazones de la gente? He experimentado ese mundo también, pero todavía no he resuelto ese misterio. Entramos al metaverso, lo llamamos palacios, para robar el núcleo de sus deseos. El tesoro, su tesoro. Y aquellos cuyo tesoro ha sido robado tienen un cambio de corazón, o de actitud, o lo que sea. Sin duda nadie podría haber descubierto ese modus operandi. De todas formas, volviendo a lo que estábamos hablando. ¿Estamos metidos en este lío por ese tipo? Aunque no entiendo completamente el método, lo que haces es simplemente reformar a la gente. Hay otra persona detrás de los asesinatos. Sin embargo, la policía ha decidido que los ladrones fantasma lo hicieron. Sin embargo, la policía ha decidido que los ladrones fantasma lo hicieron. Os arrestarán a este ritmo. ¿Me van a tratar como la asesina de mi padre? No puedo ignorar un error tan grave. Lo que es precisamente por lo que quiero que hagamos un trato. Por ello, precisamente, es por lo que quiero que hagamos un trato. Puede que sea capaz de salvaros de esta situación. ¿Un trato? Un botón. Quiero que cooperéis conmigo para investigar la verdad. ¿Y si nos negamos a la trena? Entonces creo que tendré que informar a la policía, sobre todo a vosotros, junto con ese vídeo que mencioné. Esto no es un trato, es... Es chantaje, ¿no? ¿No estás curado de espanto todavía, Ryuji? Con el chantaje. Dile lo que quieras. Este es el método que creo que es correcto. Dile lo que quieras. Dile lo que quieras. Creo que este es el método... Este es el método que considero que es correcto. ¿Chantaje? No, sí, déjalo. Si ya es como respirar a estas alturas. Los pantalones cortos que defiendo no toleran a los criminales que matan a la gente por su... Por su beneficio. O cuando quieren. Pantalones cortos. Efectivamente, Haru. Pantalones cortos. ¿Habéis oído que Saesan es la que está encabezando la investigación sobre los patrones fantasma, verdad? Los superiores están solamente preocupados con cómo resolver este caso. Quieren capturar a los culpables detrás de los ataques psicóticos y acabar con toda esta conmoción. Ellos son los que están poniendo o metiéndole presión a Saesan. Solamente puedo imaginarme su impaciencia. La de ella. ¿Qué pruebas hay de que lo hiciéramos? ¿Cómo pretenden demostrarlo? Aunque no haya ninguna explicación objetiva sobre el método, se acabará una vez que se establezca la causalidad. La causa. Saesan no puede tomar decisiones racionales por el momento, en este momento, pues que le ha pasado. Parecía normal. Si se ve arrinconada, bueno, puede que hasta se invente o fabrique, vamos, una confesión. ¿Fabricarla? ¿Así que van a hacer que todo esto sea culpa nuestra solamente porque les apetece? No hemos matado a nadie, sin embargo. ¿Y aún así nos van a arrestar? Se os encontrará culpables si os arrestan. Y será tratado todo este tema como un crimen muy serio. Y a las mierda, nada de esos tiene ningún sentido... Desafortunadamente, ya no hay nada que puedo hacer yo solo para... detener el transcurso de las cosas. Y por eso es por lo que quieres, nuestra cooperación. Sí, a cambio me haré el ciego sobre lo que habéis hecho y no haré lo que habéis hecho, esas son mis condiciones. Dicho eso, os pediré que disolváis los ladrones fantasma que acabéis con la asociación, vamos, después de esto. Jo, tío. ¿Qué deberíamos hacer sobre la proposición de Akechi-san? ¿Si le pegamos una paliza aquí y no se entera nadie? Deja de pensarlo. Estás pidiendo mucho. ¿Ese es el único motivo? ¿Es la única forma? Quiero decir, ¿es esta la única forma? Rápido, pensar formas de deshacerse de un cadáver sin que se note demasiado. Digo uno que tiene que dar una conferencia dentro de 10 minutos, por cierto. No por nada, es para un amigo. 3 o el 1, no sé. Déjame pensarlo, pero sí, yo solo quería ir a mementos. Luego te lo digo. Ya veo, aunque no creo que sea un maltrato. Bueno, no tenéis que decidir en este mismo momento. Considerando que eres tú de quien estamos hablando, creo que acabarás dándome una respuesta favorable. Oye, que vengas al bar de vez en cuando no nos convierten amigos. Tengo enlace social contigo, pero bueno, ya tampoco nos convierten novios de Ana, así que siento un fuerte vínculo de confianza de parte de Akechi. Esto es confianza, no se está haciendo chantaje gordo interesante. Confianza, oye. Justicia. Estoy contento de que hayamos podido hablar. Ha pasado una temporada desde que he podido pasar un rato tan significativo como este. Espero, a ver, ¿cuál es tu respuesta? Definitivamente ha merecido la pena venir hoy, por varios motivos. El Takoyaki, aunque fue ayer. Deberíamos ir volviendo. Sobre eso, lo siento. ¿Sería aceptable si terminamos con el panel aquí? El motivo por el que me llamasteis en primer lugar fue porque queréis información, ¿verdad? Bueno, y también porque los los alumnos lo decidieron, pero bueno. Que le den a ella a los alumnos. Mis asuntos han concluido aquí también. Lo arreglaré de alguna forma. Me encargaré de ello. ¡Mamita sea! Tenía control total sobre nosotros. ¡Ey! ¡Se van! ¡Ah! ¿Quieres tu enlace social también, gato? Maravilloso, pero esto todavía no resuelve. Siento la pausa. Repentina, un asunto urgente ha ocurrido. Así que me disculpo sobre ello. Pero tendremos que acabar. Tendremos que dejarlo aquí por hoy. Lo último que dijiste antes de irte a la pausa es ¿Sé quién son los ladrones fantasma? Podría decirlo. Cuidado que lo digo. Y de repente vuelve. ¿Me tengo que ir? Qué lástima. Bueno, tampoco estaba diciendo nada importante a que no. Solo me costarían 10 segundos decir quién creo que son los ladrones fantasma, pero no lo voy a decir. ¿Ok? Ok. Y a nadie le va a parecer mal. Para... Como compensación por el tiempo que estaba planeado para este panel el club de investigación del Rakugo en su lugar será... No puedo decir nada detallado que se refiera a la investigación de los ladrones fantasma. Pero creo que va a haber alguna... Va a haber serios avances en la investigación pronto. Espero que todos continúes prestando atención a lo que ocurre. Un gran aplauso para nuestro invitado Goro Akechi. Buuuu... Buuuu... ¿De qué estamos hablando? De verdad. Intentamos sacar la información de él, pero pensaría que lo haría así. Por supuesto... Pretendíamos sacarle información, pero... Llegar a pensar... Pero no se me hubiera ocurrido que... Fuera a resultar... Lo que ha pasado. Vamos, de esta forma. ¿Entonces qué? ¿Simplemente aceptamos su trato? Tiene pruebas sobre nosotros. Realmente no tenemos otra opción. ¡Dumbre! ¿Qué vamos a hacer? ¡Cálmate, Ryuji! ¿Cómo se supone que me voy a calmar? ¿Qué vamos a hacer? Lo que está hecho, está hecho. Tendremos que relajarnos y pensar más sobre esto. Tendremos que aclarar nuestras mentes para cuando nos vuelva a contactar con nosotros. Tenemos que pensar esto mucho. Podemos pensarlo en Mementos para cambiar un poco del escenario, ¿no? ¿Nadie más está conmigo? Mementos, no Mementos. Esto... Sojiro, ¿qué haces con una tarjeta nuestra? Hechos similares ocurrieron... en rápida sucesión al principio de la primavera. Aunque las cosas se calmaron durante una temporada, hasta hace poco, muchos incidentes han vuelto a ocurrir de repente de nuevo. Aparte, ha surgido nueva información sobre el sospechoso que sufrió un ataque mental repentino. Creo que se refiere al padre. Había recibido una tarjeta de visita de los adornos de fantasma. No era un hecho que no se sabía ya. ¿Por qué Futaba tenía algo como esto? Futaba, ¿no te has deshecho de la tarjeta que te enviamos? ¿Por qué? Si una tarjeta fue entregada, solamente podemos asumir que los adornos de fantasma están tras ello. Todo pasa de una en esto. Si es así, esos sucesos que ocurrieron en primavera, se pueden atribuir también a ellos. Aunque no había tarjetas de visita. Sin embargo... Lo sabía, ella es... Oh, Dios. ¿Ella es qué? El... Era Makoto hablando, seguro. El festival... Post... O sea, la fiesta después del festival está a punto de comenzar en el gimnasio. Por favor, uniros a nosotros, todo el mundo. Y creo que estos son decisiones que tomar. Tenemos que tomar decisiones. Y no sé quién va a estar disponible para esas decisiones que tenemos que tomar. El festival de... Sí, la fiesta después del festival está a punto de comenzar. ¿Te gustaría que fuéramos juntos? He intentado pensar sobre lo que ocurrió antes, pero no me ha llevado a ninguna parte. No tengo enlace social contigo todavía, ¿verdad? Así que podría... Me podría servir un poco de cambio de ritmo. ¿Qué te parece? ¿Qué te...? ¿Qué opinas? Parece que he recibido más mensajes. Vale, pues entonces lo veo de antemano. ¿Todavía estás en clase? Me pregunto si... ¿Qué deberíamos hacer sobre... El trato que nos ha ofrecido? De todas formas... ¿Quieres ir a la fiesta después del festival? Me... No me siento bien estando sola. Parece que he recibido todavía más mensajes, Ryuji. ¿Quieres ir... A la fiesta después del festival para intentar calmarnos? No podemos... Realmente decidir... Sobre lo que estaba diciendo Akechi. De todas formas, todavía estoy bastante cabreado, sin embargo. Bueno, Mishima está aquí conmigo. ¿Te quieres unir a nosotros? ¿A quién debería invitar a la fiesta post-festival? ¿Haru, Ann o Ryuji Mishima? Haru, que no tenemos un lado social con ella. Ann, que supuestamente estamos en una relación con ella, supuestamente. Es a distancia, a estas alturas. Y Ryuji Mishima. Son tres opciones que realmente no me deportan nada, en plan enlaces sociales, porque no va a subir ni Ryuji ni Ann, porque ya están al máximo, y Haru no ha empezado. Así que... ¿Quién prefiráis? Entre Haru y Ann, supongo. Creo que veo más Fukas que otra cosa. Porque sigue siendo Fuka las cosas como son. Pues creo que podría ser Fuka. Pues Fuka, Haru, entonces. Pero vamos, ¿qué es Fuka? Ella me envió el mensaje primero, es mi excusa. Por supuesto, vamos. Idean, seguimos pasando. Gracias. Te estaré esperando en el gimnasio. Seguro que no me causa ningún problema con Ann, que también va a estar en el gimnasio. Debería ir para el gimnasio. Está bien, esa fue una gran actuación del club de baile. Calla, protagonista del 4, bájate de ahí. Todo el mundo a darle otro aplauso. Lo siento. ¿Quieres empezar el enlace de una vez? No puedo evitar pensar sobre lo que dijo Akechikun. No pasa nada, todo va a salir bien. Estoy preocupado. O no puedo pensar... No pienses en eso ahora mismo. Mementos no va a venir nunca. Llevamos dos semanas queriendo ir a Mementos, pero no hay Mementos para nadie. Yo solo quería estar en Mementos haciendo combates a estas alturas, pero va a ser que no. ¿Por qué hay festivales escolares a los que ir? Pensaba que una semana todavía quedaba, me iban a dejar tiempo libre, pero va a ser que no. Han estado toda la semana aquí para no hacer nada de lo que íbamos a ser... Sí, estaba esperando esta fiesta, así que deberíamos disfrutar de ella. Y ahora es hora de vuestra tradición favorita de Shujin, el especial de compartir estudiantes lo que quiera significar eso. ¡Un aplauso a todos! ¿Compartir? No sabía que teníamos un evento así, tú eres la que llevas aquí tres años, no yo. Porque Haru se supone que es de tercer año, ¿verdad? Está bien, ¿quién tiene algo que decir? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Es compartir experiencias? Vale, no es compartir... Sharin se refiere a compartir experiencias, yo creo. Creo que es compartir experiencias. ¡No, entonces escogeré yo a alguien, entonces! ¡Uh, va a elegir! Me pregunto quién va a ser. Tenías que preguntar eso. ¿Sabes ya quién va a elegir? Vas a ser tú. ¿Qué tal? Esa... Estudiante con el pelo... Esponjoso, sí. La que tiene pinta de fuka. ¡Te elijo a ti! Eso te pasa por ir vestido con colores chillones y llamas la atención. ¿Estaba mirando para acá? ¡Venga, ven para arriba! Está hablando de mí, ¿verdad? Sí. Va a sacar a que comparte experiencias sobre el sueño escolar a la persona que se le ha muerto el padre. Oye, yo no soy el que organiza el evento, pero me parece una pequeña falta de visión. Por su parte, ¿te toca? ¿Te toca? Simplemente ignórales. Es porque eres mona. ¿Te toca a ti? Simplemente ignórales. O es porque eres mona. ¿Qué historias podrá compartir fuka de su año en esta escuela? Es porque eres mona. ¡Oh! ¡Venga, todo el mundo está esperando! No tenemos enlace social contigo todavía. ¡Bueno, me voy! Eh, tu nombre es... ¡Espera! ¿Eres Okumura-san? ¡Sí! ¡La has cagado bien! ¡Ah, sí! Eh, ahora te estás dando cuenta de las implicaciones. Estoy seguro que todavía estás... ...de luto. A mis más sinceras disculpas. ¡No, por favor, no te preocupes! ¿Tienes algo que te gustaría compartir con nosotros? ¿Tienes algo que compartir? ¿Tienes algo que compartir? ¿Tienes algo que compartir? ¡Tienes tantas cosas! ¡Tienes tantas cosas! Deja que te haga una pregunta entonces. ¿Crees que los ladrones de fantasma son realmente estudiantes de Shujin? Quiero decir, son... ...los asesinos de tu padre. ¡Todos nos estábamos muriendo! No había otra forma de expresar esa frase. ¿A que no había ninguna otra forma de expresar esa frase? ¡Todos nos estábamos muriendo para saber... ...lo que Akechi-kun... ...Iba a decir sobre sus auténticas identidades! ¿Así que son de Shujin? ¿Qué es lo que piensas, Okumura-san? ¡Haru está en problemas! ¡Tengo que cambiar el tema! Bueno... ¡Tienes novio! ¡Por favor, sal conmigo! Un poco anticipado, no tenemos un enlace social. Y puede que esté presente Anne en el público. ¡Siempre te he amado! No podemos tener enlace social con ella todavía. No tenemos ni su nivel 1. Tendría sentido con otras... ...enlaces sociales. ¡Tienes novio! ¡Por favor, sal conmigo! ¡O siempre te he amado! Incluso antes de saber que fueras una fuca... ¡Por favor, sal conmigo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Como un... ...cuchillo caliente... ...a través de la mantequilla. ¡Una... ...proposición! ¡Corta el silencio! Creo que era él, el único que está levantado. En primera fila, como para no verlo. ¡Qué peda! Entonces, Okumura-san, ¿cuál es tu relación con este chico? No, eres de lo que estábamos hablando. Está bastante avergonzada. ¿Es esto una... ...exclusiva? Pero soy un caballero. Me... ...haría... ...me iría... ...me iría en el corazón ...meterme con una chica tan dulce. Bueno, me he disfrutado todos de nuestra... ...sonrojada belleza. ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Okumura-san! Te he salvado la papeleta. Anda, que tú con las preguntas y la forma de referirte, por Dios... ...que está todavía... ...a cuerpo presente... ...el padre. La fiesta post-festival por fin se ha acabado. Se ha acabado de ser más como una fiesta de entrevistas, ¿eh? Al final resultó ser más como una fiesta de entrevistas, ¿eh? No puedo creer que hayas dicho eso. Estabas en problemas. No podía ignorarte. Por suerte, Anne se piró. Falta que interrumpieran. Tenía que haber estado, Anne. Es una... Es una pequeña falta. Le falta el S. El que... Oye, ¿qué estás haciendo? Por amor de Dios. Falta que haya conflicto si tienes varios enlaces. Creo que no llegamos a ver ninguna escena así, pero en el 4 había enlaces que... Si salías con otra chica y estabas en una relación, podía interrumpir la otra. Muy pocas ocasiones, pero era posible. Y entonces tenías una cita con la otra en su lugar. Te jodía enlaces sociales con otras tías. Y en el 3... ¿Llegamos a ver una interrupción entonces? Ah, bueno, algo es algo. Y en el 3... Si quedabas con otras tías, entonces... Podías joder el enlace social con una u otra. O por lo menos estaba mucho tiempo sin quedar y luego estaba enfada. Pero no podía ignorarte. ¿Ah? Me puedes sacar de contexto. Buen trabajo, protagonista. Cierto. De todas formas, no sé qué hubiera hecho sin ti. Gracias por salvarme. Que yo sepa no hay interrupciones en este juego, vamos. No es una persona tan misteriosa, pero eres de fiar. Bueno. Más que de fiar, se puede contar contigo. Creo que nosotros los dos nos llevaremos bastante bien en el futuro. No es una broma. No es una broma. ¿Quién sabe lo que puede... Lo que nos espera más adelante? Por ahora, estoy preocupada por lo que ocurrió con Akechi-kun. Sí, es que nos ha fastidiado todo el rollo lo de Akechi justo en el festival escolar. Nos ha literalmente jodido el festival. ¿Te lo puedes creer? Pero tengo que decir que mi primera fiesta post-festival fue bastante divertida. No, creo que es mi última también. Aunque debo decir que mi primera fiesta post-festival ha sido bastante divertida. Aunque supongo que también va a ser la última. Toma, quiero que tengas esto. Uh, regalos. Eh, recupera SP. No hay... ¿Cómo me conoces? Por Dios. ¿Lo compré antes? ¿Dónde? Dime dónde. Parece delicioso. No puedo esperar para comérmelo. ¿Dónde lo has comprado? Dame 100. Parece delicioso o no puedo esperar para comérmelo. No me he fijado qué nombre tenía, pero seguro que es algún dulce. Lo típico de festivales, yo que sé. No puedo esperar para comérmelo. Venga, entonces vámonos a casa. ¿Por casa quieres decir mementos? ¿Por qué nadie quiere decir mementos? ¿Por qué nadie quiere decir mementos? ¿Dónde están mis mementos? Eh, ¿no ha bajado lo de los pantalones cortos? ¿Por qué nadie quiere decir mementos si tú? ¿Por qué nadie quiere decir 잠깐만... ¿Por qué nadie quiere decirnos?